Baby, primer amante me presento Mucho gusto es un placer, a mi me dicen en Jay-Z Baby, perdóname el atrevimiento Pero esta linda mujer, es la que me tiene cohesión Baby, si usted supiera lo que hago Con el cuerpo yo esté, cuando late fue la mente Baby, si tú me prendes a mi apago De ti yo tengo sed, ya estoy impaciente Yo sé que tú estás pensando Que no estoy viendo en mi juicio Tú rechazas mis propuestas Mientras que a mí Me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuvieras Me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuvieras Yo te haría feliz Oh, okay Y creo que lo tiene, también tienes el bien No puches Oh, 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 oh Baby, yo quisiera salir contigo A un sitio por ahí Donde nadie nos vea Baby, hazlo que sea como amigo Es lo que venga de ti, yo cojo lo que sea de ti Ya practiqué las seducciones que me gustarán a ti Cuando al calentar no empecemos Y yo me sé las posiciones que me van a seducir Si te abres como sesamo Yo sé que tú estás pensando Que no estoy viendo en mi juicio Tú rechazas mis propuestas Mientras que a mí me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuviera Me matan las ganas de tenerte Me matan las ganas de besarte A mí me matan las ganas de tenerte Y si conmigo estuviera, yo tenía Matan las ganas de ti, matan las ganas Y lo siento, matan las ganas de ti Matan las ganas de ti, matan las ganas Y lo siento, matan las ganas de ti Te matan las ganas y lo siento Matan las ganas de ti, matan las ganas Y lo siento